¡Suscríbete! Vamos a hablar de Trasumancia. Vean estas bucólicas imágenes. Está enmarcado en los actos del centenario del Parque de Picos de Europa, que se ha celebrado hoy en Posada de Baldeón. Un homenaje a la Trasumancia, una tradición recuperada en la década de los 90 y declarada bien cultural, inmaterial por la UNESCO. Medio millar de ovejas en camión y 50.000 cabezas a pie recorren España de norte a sur. Y hoy estrenamos sección, tiempo más reposada para conocer a personajes de Castilla y León y nos vamos a parar un ratito y a descubrir a este escritor pucelano. Él es César Pérez Gellida, nacía en Valladolid y es uno de los grandes escritores de nuestro país de novela negra. Será en nuestro tiempo de Háblame de ti. Más contenidos en nuestro sumario. ¡Comenzamos! ¿Qué temas nos preocupan? ¿De qué se habla en la calle? Buenos conocedores de ello son los taxistas, que palpan el sentir social cada día en sus trayectos. Ramón Arangüena les pregunta y nos cuenta las historias que se cuecen en los taxis. Y homenaje a los comediantes errantes, esos que se entregan en cuerpo y alma a una profesión en peligro de extinción, es el que hace Morfeo Teatro con sus cómicos A Donde el viento nos lleve. Esta tarde en Vamos a ver. Y esta tarde, los viernes, de Vamos a ver, no serían los mismos si no diéramos paso a nuestro gran compañero, gran amigo Ramón Arangüena, por favor. ¡Hola! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué tal? Fantástica. Yo también a ti te veo, muy juvenil. A lunares. A mí me han dicho, vete con lunares. Todavía. Seguro que lleva lunares ella. Estamos muy... Los tíos son más grandes. Sí, los míos son más grandes. Es que la casa gana aquí en este sopa. ¿Qué tal está, Ramón? Muy bien, todo muy bien. ¿El veranito? Muy corte, ya sabes. Los veranos cada vez son más cortos, ¿eh? No duran nada. Has estado en tu tierra, seguro que en Palencia. En tu tierra en Palencia. Buenos días, has estado en Galicia. En Galicia, descansando un poquito. Descansando. Ahí tomando el sol, que hace bastante bueno últimamente por Galicia. Muy bueno. Comiendo bastante, pasándolo bien. Y trabajando, porque ya es que se nos han olvidado. Sí, es que hace ya un mes de eso. Pero bueno, que se va a hacer. Pero bueno, había que darte la bienvenida. Y vamos a arrancar con... Bueno, pues con una entrevista a unos actores, a un espectáculo, a su último espectáculo, a Morfeo, que, bueno, hace las delicias de todos los telespectadores, que recorren España también, como las ovejitas. ¿Has visto? La traslumancia. Y bueno, vamos a darle... Es algo así como lo que el viento se llevó, ¿no? Más o menos, más o menos. Cuando el viento nos lleve, más o menos. Uy, madre mía, mis gafas, por favor. Pues han volado, ¿eh? Han volado. Vamos a recibir, como se merecen, Ramón, a Francisco Negro y a Maite Bona, de Teatro Morfeo. Un aplauso, por favor. Sentaros en nuestro sofá. Sentaros en nuestro sofá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas. Teatro Morfeo. Sí, sí. Vosotros sois un poquito trashumantes, ¿no? También. Bueno, como todos los teatreros, la gira manda, ya sabes, tanto dentro como fuera del país, ¿no? Unas veces aquí, otras por Allén de los Mares y muy bien, nos gusta. Pero os gusta lo que hacéis mucho. Lo vivís. Ahí estamos, ahí estamos. Lo padecemos y lo gozamos al mismo tiempo. Y de voz de radio también, además de teatro. Bueno, bueno, en breve os pedimos trabajo, ¿eh? Si la cosa se torce. Así que está el negocio muy malo. Vuestro último espectáculo lleva por título... Cómicos. Cómicos. A donde el viento nos lleve. A donde el viento nos lleve. Esto es como aquel título del libro, ¿no? Donde el corazón nos lleve. Bueno, pues... La rosa... ¿Qué es lo que el viento se llevó? Que no tiene nada que ver. No, aquí es la rosa de los vientos la que manda, ¿no? Es el viento del norte, el del sur, el del este, el del oeste. Y cada viento nos lleva a un repertorio diferente porque, como decimos en la obra, el mundo es un asco y la gente quiere reírse. Y claro, el mundo es un asco y la gente quiere reírse. Entonces, Allende la rosa de los vientos nos lleve. Toca un repertorio diferente, ¿no? Es una lotería, es una suerte, pero el espectáculo es divertidísimo. Fuera pesimismos tiene algo muy entrañable porque es un homenaje a los cómicos errantes desde el siglo XVII hasta el XX. Un recorrido, vamos, viajamos en el tiempo, ¿no? Un recorrido a nuestra cultura, a nuestra cultura popular en el mejor de los sentidos, a lo que somos, de dónde venimos, con un sentido del humor y una ironía mordaz y divertida. Humor inteligente, que nos gusta llamarlo. Nada de trazo grueso, pero divertidísimo. Son dos cómicos, dos cómicos. Es teatro dentro del teatro, por lo que entiendo, ¿no? Muy bien, lo has... Bueno, es que es visto, ¿eh? Es que es nuestro Ramón. No, pero sin haber visto el montaje, es teatro dentro del teatro y sobre todo es las delicias del espectador. Porque no dejamos de vernos reflejados continuamente estos dos cómicos que son Don Pinto Cruzeiro, Paco Negro y Doña Sota, Sota de Bastos. Y por la noche, y por la noche de copas, que soy yo, tal cual, ¿eh? ¿Qué papel? ¿De Bastos se ponen las copas mejor? Somos muy atolondrados, continuamente sufrimos todo tipo de avatares y percances. Entonces, son dos personajes muy cómicos, muy disparatados, muy divertidos, pero a la par muy entrañables y muy poéticos, porque no dejan de ser cómicos ilustrados. Es un poco como las bicicletas son para el verano, ¿no? No sé, así un poco también la idea de errante, itinerante por todas partes. Que te paras en un sitio y ya lea... Qué bien, qué bien. El espectáculo tiene que continuar, como quien dice. No, es un circo, pero... Exactamente, ese es el dicho. Lo decimos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eso es más de circo, ¿eh? Cuesta lo que cueste y duela lo que duela. La función tiene que continuar, pase lo que pase, o duela lo que duela. Aunque estéis enfermos. O se les haya metido una chinita en el zapato. O se nos salga el nervio del lumbar ya por aquí, por el colodrillo. O le sale una rata en el escenario como la Ola Herrera. Sí, sí, sí. Bueno, ya ha suspendido. Es una profesión bellísima, la del cómico. Sí. Por algo tiene una tradición tan añeja y por algo seguimos... En Castilla y León. Además, vosotros sois de la tierra. Sí, sí, sí. Pues esa tradición en nuestra comunidad se remonta a... Las grandes rutas de los cómicos desde el siglo de oro español, del siglo XVII. De hecho, nacían en Castilla y León, desde lo que era Valladolid, Burgos. Y recorrían todo en Castilla y León y llegaban hasta la ciudad de Granada. Sí, sí, sí. Es una ruta que se ha perdido, que tenía carretera propia. Se nombra Valladolid, Burgos, Villadiego, o sea, Castilla y León. Es fundamental porque es el arranque de las grandes giras transhumantes. De hecho, ahí está el viaje entretenido. Claro. Hay un libro famosísimo, el viaje entretenido, que no es esa ruta de los cómicos en el siglo XVII, desde Valladolid, Burgos, pasando por Segovia, Abre y llegando a la ciudad de Granada. Sí, 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 sí. No, pero es que va de eso, el viaje entretenido son unos cómicos que comparten ruta y van contándose sus diversas anécdotas. No, que gran parte de ellas ocurren en tierras de Castilla, Castilla y León. En los nortes españoles. Sí, sí, sí. Es un viaje entretenido lo que tenemos en esta función de cómicos. Sí. A donde el bien de los llueves es un viaje muy entretenido para el espectador, muy ilustrativo de la profesión del cómico. Sí. Este cómico agreste duro con el agujero en la suela del zapato. Dilo claramente, dejamos al desnudo nuestras vergüenzas, pero sin pudor y sin ningún tipo de arrepentimiento tampoco. Era una profesión, antaño, era una profesión que daba para comer. Sí, sí. A unos más, claro. Como siempre, a unos más. A ver, esto pasado, no hemos inventado nada. A unos más que a otros, es evidente, igual que los autores de comedias, los había con más o menos fortuna. El caso de, por poner un ejemplo, Cervantes, cuando en vida publica su Quijote, se traduce a varios idiomas, es un gran éxito internacional, pero muere ahí pobre y abandonado. Calderón, 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 por contra, pues murió lo que sería en la época un millonario. Fue el primer autor multimillonario de la historia. López de Vega era paseado a hombros por las cajas. Te quiero decir, pues en el caso de los cómicos... No sé, pero te discutíamos con unos ingleses de ese tema, decir, Shakespeare, vale, unas obras maravillosas, 10, 12, 15, en el siglo de oro, digamos, inglés. En España, en el siglo de oro, son mil. ¿Mil? Son mil obras buenas. Es que en España son mil obras buenas porque son decenas y decenas de autores. Aparte, el siglo de lo español no es un autor del barroco. Es la pintura, la música, la dramaturgia, la poesía, la literatura, es todo, nace el bestseller, como se conoce hoy en día, ¿no? Es que está Quevedo, con su buscón, está Cervantes, con su Quijote, más allá del teatro, te quiero decir, que éramos la caña y lo único que nos falta es creérnoslo. Bueno, nosotros nos lo creemos. Una potencia cultural. A eso lo llevamos dedicados ya muchos años, a que nos lo creamos. Nosotros nos lo creemos, no es que para la menor duda. Y al público que no le quepa la menor duda, que vamos a hacer que ellos también se lo crean. No, no, nosotros nos habéis convencido. Y estáis en el Teatro Zorrilla, ¿no? En el Teatro Zorrilla. Bueno, mañana, sábado, a las ocho y media de la tarde. Muy bien. Esperando siempre, como siempre, el público maravilloso de Valladolid, que siempre nos ha acompañado, soña muchos años viniendo con nuestras producciones. En este caso, la que vamos a estrenar en el Teatro Principal de Burgos en verano, y arrancamos aquí la gira. Decidimos que la gira arrancaba en Valladolid. Además nos decían, jolines, qué fecha, después de frías, qué complicado. Dijimos, Valladolid. ¿Vais a ir, Maite, a otras ciudades? Sí, claro. Bueno, de Castilla y León todavía no está así muy cerrado, pero sí tenemos festivales en Levante, en el Sur, en Madrid, ya más contemporáneos, porque aquí Morfeo cambió un poquito el tercio y pasamos del barroco a una dramaturgia contemporánea de Miguel Murillo, con la revisión de Paco Negro. Dos genios, yo les llamo que son mis dos genios del Renacimiento. Por eso llamamos mucho maquillaje. No te quepa la menor duda, dramaturgo, director, primer actor maravilloso, cómico, de estos de que te quedas así, dices, por favor, que no se acabe la función para seguir viéndole. Yo en los ensayos quiero más. En vez de cansarme, decirme, vamos a tomar una caña, digo, vamos a seguir, a ver qué más me da, qué más me da. Yo ahora sé por qué la deja hablar solo a ella. Sí, claro, claro. Algo a un lado. Y no, no, y porque soy una Brasas, ¿eh? Yo de cría me dijeron, tu nena, o marí micro para la radio, o dedícate a la escena, porque es que nos viene con la caña. Ya de niña se me venía. Bueno, pues hay aquí un placer. Pero vamos, él os puede comentar porque es el director y el co-dramaturgo. Nada, estamos encantados con estar aquí con esta gira, de verdad que es un espectáculo de una nobleza y calidez y una sinceridad para el espectador rotunda. Del oficio de los cómicos españoles de cuatro siglos de tradición y haciendo un repertorio, realmente que yo creo que el espectador se va a quedar muy sorprendido, de nuestra cultura popular más llana, más directa y más divertida, que tenemos mucho que aprender de los grandes que nos han seguido. En el mejor sentido, cuando decimos cultura popular, en el mejor sentido, porque es un humor inteligente, hay una sabiduría ancestral. Y luego comentábamos, ¿no? Y por ejemplo, hablando del montaje en el estreno, nos sorprendimos mucho, porque es verdad que nuestras obras, aunque siempre tienen un pozo potente, más serio y tal, son siempre muy divertidas, aquí en el estreno nos dábamos crédito, porque continuamente la obra paraba para que el público pudiera reír, aplaudir, reír, y decíamos, ¿qué? ¿No vamos a acabar? ¿Dónde vamos a cenar cuando salgamos de aquí? No nos van a dar esta cosa de los cómicos, ¿no? El burgo se cena bien en todos lados. A ver, por Dios, que no... Tú calculas unos tiempos, porque tú ensayas, lógicamente, sin público, y sabíamos que tenía que haber unos huecos para la diversión y tal, pero bueno, creo que se reían... Pues abrumó, ¿no? La reacción... La diversión, las risas, por encima de... Yo creo que por encima de las posibilidades del propio público y del montaje, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, bueno, bueno. El que lo quiera comprobar que vaya. A cómo se han recibido. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Este último espectáculo, Ramón, de Teatro Morfeo, te lo repito para que no se nos olvide, Cómicos a donde el viento nos lleve. Mañana en el Teatro Zorrilla, todos los caseros ironeses que quieran darse cita, a las ocho y media. A las ocho y media. A las ocho y media en el Teatro. Ahí esperamos a todos los pucelanos, que además es un público que nos gusta mucho, porque ya te digo, son años, y siempre con un cariño y una acogida fantástica. Pues en esta ocasión también, Maite, nos lo vais a contar. Esperemos que sí. Bueno, vamos a irnos a hacer una pausa. La primera pausa, ya acabamos de empezar, pero es que un viernes es así. Los viernes son así. Siempre. A la vuelta nos vas a sorprender con... ¿Con qué? Pues vamos a hablar de taxistas. Vamos a hablar. ¿Historias de taxistas? Historias de taxistas. Que nos cuenten cosas. Vamos a preguntarles primero un poco por su vida. Claro. Y luego ya podemos hablar de alguna cosa. Es una profesión que tiene lo suyo. Sí, ya sabes que son el mejor baremo de la crisis. Si a los taxistas les va bien, es que les va bien a todo el mundo. Si a los taxistas les va mal, pues no les va tan bien. Pues nos vamos a enterar a la vuelta de esta pausa. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!